Buenas, nosotros pues en varias cosas tratando de animarnos a pesar de la situación complicada y así no, y a pesar de eso queremos seguir adelante, queremos tener una mente positiva y animarnos y trabajar y mantenernos ocupados pero con cuidado dentro de esta situación tan complicada que vivimos también estoy empezando ya a trabajar, así que tengo el medio día ocupado hasta la 1 y de ahí pues también ocupada en tareas adicionales que tenemos y otras cosas siempre pidiéndole a Dios que nos acompañe, nos apoye, nos perdone, nos oriente, etc. con mucho cariño a ustedes, que se cuiden y siempre nos seguimos comunicando ¿Cómo se va? ¿Oli? 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 ¡Oli! ¡Oli! ¡Oli, Oli! ¡Oli, Oli! Aquí... Una foto sería, ¿no? Yo no puedo...